¿Qué es la importancia de la evaluación docente? Hoy vamos a hablar de la importancia de la evaluación docente. Para entender la importancia de este fenómeno evaluativo, tenemos que partir de lo que es un proceso educativo. El proceso educativo es un proceso humano. Al ser un proceso humano, se construye, se construye desde la confianza. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para construir confianza con un profesor y un estudiante que finalmente se encuentran en diferentes niveles cognitivos? Pues, eso lo realizamos a partir de las evaluaciones, a partir de los análisis y a partir de todos los elementos que podamos encontrar para acercar ambos mundos. La evaluación profesoral jamás puede tener un ámbito de represión o de sanción. Nosotros no podemos pensar que vamos a evaluar a un profesor porque lo vamos a reprimir, porque lo vamos a hacer echar, porque lo vamos a hacer sancionar. Un profesor se evalúa porque ese es el sistema de mejoramiento adecuado, el sistema de encontrar fallas, de encontrar errores y también, ¿por qué no?, de aplaudir sus buenas gestiones en todo este proceso educativo. Esa es la conciencia que debe tener un estudiante. Un estudiante tiene una gran responsabilidad en su propio proceso formativo. Su propia educación depende de la responsabilidad que él, con la que él genere una buena autoevaluación profesoral, una buena revisión permanente de lo que hacen sus profesores, para que nosotros podamos tener acciones correctivas, planes de mejoramiento, capacitación permanente y podamos elevar los indicadores. La calidad es un compromiso de todos. La calidad no nace de otros fenómenos diferentes al estarnos mirando al espejo permanentemente, porque como seres humanos que somos, tenemos errores. Por bien que nosotros realicemos nuestra labor, la realizamos con convicción, la realizamos con amor, la realizamos seguros de que nuestra formación es idónea para entrar en contacto con ese estudiante, pues ahí hay hierros. Y en esos hierros es donde nosotros le pedimos la colaboración al estudiante de que nos aporte. Pero no solamente esa es una labor del estudiante. Nuestro profesor también tiene una corresponsabilidad importante en la calidad de la educación colombiana. Y esa corresponsabilidad tiene que ver con una autoevaluación sincera. Él como profesor debe concientizarse dónde está teniendo errores o dónde debe mejorar para que nosotros igualmente lo podamos ayudar, lo podamos acompañar y cada vez más nosotros vamos avanzando en fenómenos de calidad institucional. ¡Gracias! ¡Gracias!